Acompañado por sus tres hijos, don Eladio Flores llegó al municipio de Charta a la celebración eucarística de la unidad para las víctimas y la alcaldía de Charta organizaron en su honor. Miembro de esta comunidad, vecino de nuestro municipio de Matanza y ha sido una de las personas que ha sufrido el flagelo de la guerra. Ha sido secuestrado en dos oportunidades y hoy está aquí compartiendo con nosotros. Compartiendo con familiares y amigos y muchas de las víctimas de la región, el director territorial para las víctimas en Santander entregó la indemnización a don Eladio Flores como víctima de secuestro por los grupos del EPL y el ELN en Matanza. Don Eladio a través de toda su vida ha sido un hombre de campo, un hombre de bien, un hombre trabajador, un hombre de hogar, un hombre muy religioso. Ha sido una persona que lo único que ha hecho en todo este tiempo, en todos estos años, ha sido trabajar y sacar su familia adelante. Sufrió con muchos de los colombianos los embates de la guerra. Fue víctima de uno de los delitos más execrables, el secuestro. La historia de don Eladio es la de un siglo completo en Santander y este cumpleaños número 100 es de especial importancia frente a todas las dificultades que le tocó sortear. ¡Gracias!